Queda Juan Car, que es el coordinador de esta red solidaria, tratando de ver cómo sigue la actividad durante el día. Todavía están recibiendo alguna gente que se fue enterando en el transcurso de la madrugada y de la mañana que estaba pasando esto y se acercan, aunque sea para desayunar y para tratar de llevarse también algo de ropa. Repetimos que lo que se busca es ropa de abrigo de todos los tamaños, para chicos y para grandes, y después frazadas, colchas, además de pañales y de elementos de higiene. Fijate cómo los voluntarios de la red solidaria todavía siguen repartiendo, a ver, aquellos que consideran que las personas que están pidiendo acá pueden llegar a necesitar, cómo todavía se puede repartir. Y mientras charlamos esto, se sigue abriendo la puerta cada tanto, se escucha el golpecito en la puerta de gente que viene y sigue dejando algunas donaciones. ¿Cómo va a seguir la actividad hoy, teniendo en cuenta que en realidad todavía faltan 48, 72 horas, por lo menos de frío fuerte? Y hoy vamos a estar en Plaza de Mayo, de 19 a 21, el viernes de 19 a 21 también en la Catedral, haciendo el perchero con todas estas donaciones. ¿Imaginaban, por un lado, la cantidad de gente que iba a venir, 250 para cenar, más de 100 para dormir? Yo creo que sí, sí, sí. No lo esperábamos ver tanto, pero sí, se esperaba mucho. Y también quienes se acercaron a donar toda esta montaña de ropa. Sí, eso siempre. La verdad que la gente siempre se acerca a donar. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué hay que recomendarle a la gente que sí tiene que traiga? Artículos de higiene, pañales, toallitas femeninas, shampoo, jabón, eso es lo que más hace falta. Y siempre frazadas medias, medias también faltan, bufandas, ¿qué más? Bueno, todo lo que sea de abrigo siempre va a venir bien, hace mucho, mucho frío. Pero sobre todo frazadas, medias y bufandas. Sí, medias, muchas, y los artículos de higiene sí siempre, siempre, siempre. Bueno, la actividad va a seguir todavía, no se sabe cómo. Por lo pronto, todos los días, desde las 7 de la tarde, están en la Plaza de Mayo, acompañando a la gente con la campaña de Frío Cero. No esperaban tanta gente, es confortante que venga tanta gente, pero también es una señal de toda la gente que está necesitando una compañía y una mano además de la ayuda. Lo dijiste muy bien, esperábamos 10, 20, 30 personas, pasaron por aquí 242, que igual es un placer, y 103 durmieron la noche acá, dormimos nosotros con ellos. Agradecerle a River que abrió las puertas, agradecerle a ustedes que están acá, tanta gente que sigue trayendo ayuda. Seguimos recibiendo ayuda hoy todo el día, básicamente abrigo, frazadas, elementos de higiene y pañales, todo el día de hoy, y como vos decías, estamos viendo si el frío sigue, cómo seguimos los días que vienen. También nos llamaron otros clubes, y estamos viendo si organizamos también con otros esta movida. Pero gracias que vinieron, y gracias tanta generosidad de River y de la gente.